Bien, estamos recordando que nosotros tenemos que proclamar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas enseñan otras cosas, en el respeto. Hay que tener respeto, hay libertad de culto. Pero, debemos tener claro lo que es la doctrina de Cristo y lo que es la doctrina de los hombres. Por no saberlo, muchos católicos se han salido de la iglesia, se han ido a la secta. Por no saberlo, muchos católicos dicen que es lo mismo ser católico que ser protestante. Eso es ignorancia. Es desconocimiento, primero de la doctrina católica, y después de la doctrina protestante. Es desconocimiento. Bueno, estábamos viendo que dentro de la doctrina, Cristo dijo, recordábamos a Lucas 22, 19, agarró pan y dijo, esto, el pan, es mi cuerpo. La copa dijo, esto es mi sangre. Y dio un mandato, hagan esto, y de la sangre dijo, esta es la sangre de la nueva alianza, derramada por ustedes. Después el apóstol, ya mirábamos 1 Corintio 11, 23 en adelante, dice, lo que yo recibí del Señor, a mi vez se lo he transmitido. Nos cuenta todo, y dice, cada vez que coma de este pan y beba de este cáliz, están proclamando la muerte del Señor. Pero además, dice, que coma del pan y beba del cáliz, sin discernir, sin descubrir que ahí está el cuerpo de Cristo, se traga y bebe su propia. Entonces, íbamos en el versículo 27, ¿verdad? Y al 29, ya íbamos, leímosle a través del 27. Y ya lo leímos, no importa, lo vamos a repetir. Desde el 27. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, por no reconocer el cuerpo. Ahí es donde yo le digo, si el catequista no le ayuda al niño a descubrir que ahí está el cuerpo de Cristo, la Eucaristía más bien nos aleja de Dios. Les torna aburrida. No le encuentran sentido y se van. Por eso dice, el que come sin discernir, si un niño no es capaz de reconocer que ahí está el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, se come su propia condenación. Por eso, más nunca vuelve a la iglesia. Por eso van muriendo espiritualmente. Pónganlo cuidado como sigue. Para que ustedes se den cuenta que mueren. Mueren. Pónganlo cuidado. Y por esta razón, por esta razón, porque no saben distinguir el cuerpo de Cristo, varios de ustedes están enfermos. Primero se enferman, enfermos espiritualmente. Otros, y débiles. Débiles. Y otros, y algunos han muerto. Por eso. ¿Por qué han muerto en la fe? Porque han, miren, los protestantes eran católicos. ¿Por qué se salieron de la iglesia católica? ¿Por qué murieron en la fe católica? Porque no fueron capaces de reconocer que ahí estaba el cuerpo de la sangre de Cristo. Murieron espiritualmente en la fe. Su fe se acabó, se destruyó. Comenzaron un poquito enfermos. Que no voy a misa, que no me nace. Cuando usted escucha a un católico decir, ay, yo no voy a misa, a mí no me nace. A mí no me gusta, ese ya está enfermo. Ese está enfermo. Y si no, no, si no me obligan, no voy. Ya está débil. Tienen que obligarlo a ir. Y cuando ya no va, dice, no, no, yo vivo mi fe a mi manera. Ese ya está muriendo espiritualmente. Y eso pasa. ¿Cuál es el motivo? Por no reconocer el cuerpo. Pero si usted sabe qué es lo que va a recibir, hay ningún problema. Sabe que va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, yo voy. Voy a alimentarme. Voy a entrar en comunión con Dios. Observenlo fácil, se lo pongo sencillo. hay un sacerdote repartiendo la comunión y hay un laico, ministro extraordinario. Si usted dice, pues yo de un laico no recibo la comunión, usted está grave. Usted está grave como eso que mandan para el hospital allá en la UCI, ¿es que llaman? Usted está grave. su enfermedad es no reconocer el cuerpo. Al no reconocer el cuerpo, usted dice, yo no lo recibo porque es un laico. Usted no le importa el laico de donde usted va a recibir. Usted va, le importa a quien va a recibir. Usted no está despreciando al laico, está despreciando a Cristo. Usted no cree que en esa hostia está Cristo. Usted no lo cree. Si quiere hacer un examen de conciencia, usted no cree. Y eso es un pecado. Eso es grave. Que me lo dio un laico como el sacerdote, ¿cuál es el problema? Algunos, por ejemplo, cuando, no, si viene el Papa, sí lo recibo. ¿Quién más importante? ¿Cristo o el Papa? Cristo. Si me lo da el Papa, lo recibo. Y si no me lo da el Papa, también lo recibo. No me importa el Cristo, no me importa el Papa. Yo creo en Cristo. Él está ahí, yo lo creo. Si yo creo que ahí está Cristo, cuando paso por el Santísimo, doblo la rodilla delante de Él. Si yo creo que ahí está Cristo en la consagración, doblo la rodilla delante de Él. No hay ningún problema. O que creo, estoy convencido. no paso por el frente del Santísimo sin hacerle el saludo. ¿No? Si lo mantengo firme, la fe. Si lo hace por el micrófono, se lo acepto. Si no, no. Entonces, es necesario que nosotros nos preguntemos, ¿dónde está nuestra fe? Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Mira, hermanos, lo que está diciendo el Padre es bastante grande y delicado, ¿no? Porque si nosotros en realidad vamos a, como laicos, ¿no? A tocar el cuerpo de Cristo y lo vamos a repartir a otras personas, tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. ¿El por qué? Por el permiso de ustedes aquí, si acaso yo los ofendo a algunos, que me perdonen. Pero, que Dios también me perdone, pero les voy a decir la realidad. Y dice una parte que por la verdad muere en su Cristo. Acérquese un poquito al micrófono. Amén. Entonces dice, yo por ahí, bueno, que Dios, bueno, que la persona nos perdone. Pero resulta de que, bueno, a mí me da pena, pero con el, yo lo hablo porque esto es algo que tenemos que corregirnos todos. Cuando nosotros estamos en la iglesia tenemos que ser testimonios de verdad para Cristo. Pero cuando un laico de verdad está comprometido a agarrar el cuerpo de Cristo, que es la presencia de Dios en la Eucaristía para cada uno de nosotros tenemos que estar muy puros, muy purificados de verdad. Pero, esto lo voy a decir, empezando por muchas personas porque yo no, yo estoy, ya voy a la iglesia y todo. Mira, este, lo que pasa es que yo vi que hay personas que en realidad se consagran y se ponen a repartir el cuerpo de Cristo y resulta que salen de un centro de espiritismo. Entonces, para mí, esa persona, esa, esta que está consagrada por los santos sacerdotes que son representantes de Cristo aquí en la tierra, cuando una persona de esas, ya que está en un espiritismo, toca en el cuerpo de Cristo, para mí, esa bendición se termina. ¿Por qué? Porque ese señor se lo metió en un centro de espiritismo donde hay cosas malignas y nosotros no podemos entrar en ese centro de espiritismo como todos nosotros que estamos aquí escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué estamos haciendo? Nada. ¿Qué dice el señor Jesucristo en la palabra? A los tibios yo los abomito. Discúlpeme, señores, si algunos están por aquí presentes, pero tenemos que tener mucho cuidado. Cuando somos ministros de la Eucaristía, tenemos que tener mucho cuidado de hacer testimonio y no meternos en un centro de espiritismo porque eso es sagrado, eso es profamar el nombre de Cristo Jesús el Señor. Gloria al Señor. Buenas tardes. Muy bien. Eso no solamente el ministro extraordinario, eso es para todo, ningún católico, ninguno, aunque no sea ministro, y si es ministro extraordinario, peor todavía. Ningún católico tiene el permiso por Dios de ir al espiritismo o a los santeros o a los babalados o a los brujos. Ustedes ahorita ven, ahorita lo vamos a explicar, para que ella se me está adelantando un poquito, pero lo vamos a explicar. Nadie puede, un católico no puede estar yendo a los brujos, a los espiritistas, a los santeros, a los babalados, que son instrumentos de Satanás. Como existen sacerdotes del Dios Altísimo, existen sacerdotes del diablo y ellos son sacerdotes del diablo. Pero si le dicen que son sacerdotes del diablo, ustedes no van. Ustedes son médicos, son gente buena, esos no son brujos, esos no son brujos, esos no son buenos, esos no van a hacer mal. Y los santeros, no, esos se visten de blanco porque son santicos. no me caigan la mentira, no, al pan pan y al vino vino, punto. Y se hacen llamar de todo, profeta y de todo. Bueno, seguimos. Pero pregunta. Padre, de lo que respecta, le estaba diciendo la señora que si esa persona que está en el espiritismo y van a la comunión incorruptible, dañan el cuerpo de Cristo, no se puede recibir o... El cuerpo de Cristo sigue siendo el cuerpo de Cristo aunque esté en la mano de quien esté. En la... No... Esa es la... Lo grandioso de Dios que no hay nadie por encima de Él. El cuerpo de Cristo sigue siendo el cuerpo de Cristo no importa en la mano de quien esté. Ajá. Seguimos. Estamos viendo que muchos están enfermos, otros débiles, otros han muerto a causa de no reconocer el cuerpo de Cristo. Por eso los católicos están debilitándose cuando no creen en el cuerpo de Cristo. Es un problema. Y yo me pregunto, hago... A veces me hago la pregunta así. Hoy me la hago en público, siempre me la he hecho así en la mente. Por ejemplo, una persona que vive en concubinato y es de 10 años, 5 años, 15 años, no comulga. Yo me hago la interrogante, ¿será que cree que ahí está el cuerpo de Cristo? Sí. Y entonces, ¿por qué no se ha casado? ¿O por qué no se ha separado? Si creyera, arreglaría su vida para recibir el cuerpo de Cristo. Si no lo recibe, es que no... Es como los peladitos, es una galletica que... Ah, no me gusta la galletica. Y ya. Pero... ¿O el que vive en adulterio? ¿O el que vive en la situación de no comulgar? ¿O el que no ha hecho la primera comunión? ¿O pare de contar? Bien. Sigue leyendo. Si nos examináramos. Si nos examináramos. Si nos evaluáramos. Interiormente. Si nos revisáramos. A nosotros mismos. A nosotros mismos significa que es fácil estar mirando a los demás. Pero difícil interiorizar. No seríamos juzgados. No seríamos juzgados. No haríamos cosas que estarían ofendiendo a Dios. Siga. Pero si el Señor nos juzga, nos corrige para que no seamos condenados por este mundo. En resumen, hermanos. En resumen. ¿Cuál es el resumen? Cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa. Noten la diferencia que hace Pablo entre la comida de galleta con pesicola y la Eucaristía. Si usted quiere comer galleta con pesicola, traiga en su casa. No lo puede hacer. Compre una galleta y compre pesicola y come en su casa. Si usted quiere comer cualquier cena, hágalo en su casa, no hay problema. Pero Pablo dice, oye, si usted quiere comer, ahí tiene su casa. Si usted quiere comer bastante. Repítelo, ¿cómo que dijo? En resumen, hermanos, cuando se reúnan para la cena, espérense unos a otros. Y si alguien tiene hambre, que coma en su casa. pero no se reúnan para ser condenados. Lo demás ya lo dispondré cuando vaya. Entonces, Pablo, viene a decir que, cuidado, esta cena no es cualquier cena, es la cena del Señor. por eso ustedes verán que antes los apóstoles comían pan, pedazos de pan grande y repartían pan y vino. Pero desde que aquella gente comenzó a ir a la misa a comer pan y vino, entonces, ya no se puede hacer eso. Ya comenzaba la gente y era a comer pan y vino. Si quieres leer el versículo 17 para que vean de ese mismo capítulo, el versículo 17 atrás. ¿Por qué Pablo comenzó a pelearlos? Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones, pues, son más para mal que para bien. en primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes y en parte lo creo. Incluso tendrá que haber facciones para que así se destaquen las personas probadas. Desde aquel tiempo ya había peleas en la iglesia, ¿no? carismáticos con cursillistas, con legionarios, con grupos apostolados, unos con otros como perros y gatos. Y dicen, y eso tendrá que existir para ver quiénes son de virtud probada. ¿Quiénes son los lobos y quiénes son las ovejas? Porque Jesús dijo, los envíos como ovejas en medio y tiene que verse quiénes son. La pregunta es, ¿seré yo acaso, maestro? ¿Seré yo el lobo? A veces en la iglesia hay señoras que se creen las dueñas de la iglesia porque son secretarias, porque son cursillistas, porque tienen la llave, porque son la sacristana, porque son lo que sea, la cocinera. ¿Qué le importa a usted lo que sea? ¿Usted es una servidora o un servidor de Dios y punto? Entonces, quieren ser más papistas que el Papa. y dice Pablo, y eso sucederá y habrá siempre. Pero eso es para que se den cuenta quiénes son de probabilidad y quiénes no. ¿Seré yo acaso, maestro? Esa es la pregunta, ¿no? Porque a veces nosotros somos, en vez de sembrar la paz, la guerra. Yo no sé, yo no sé, pero yo no entiendo por qué la mayoría, el 99.9% de la secretaria de la Casa Curale tienen una carita que Dios las cuide y las guarde. Pero a uno no le da ganas de ir a la Casa Curale. La sacristana por el mismo camino, la que cocina no se queda atrás. Uy, pero eso pareciera hechas todas a la misma medida. No digo que todas, digo que el 99.9%. doy un margen de diferencia. Y también, bueno, los ayudantes, cuando son hombres, también. Yo no sé por qué, no sé por qué. Yo, esto no lo entiendo. Bueno, Pablo aquí me da una explicación un poquito. Me dice que eso tiene que suceder siempre, para ver quiénes son de probada virtud y quiénes no. Pero pilas, pilas, los que trabajan en la iglesia, pilas, pilas. Porque es una responsabilidad, en vez de atraer gente, estamos alejando a la gente. Y lo peor es que no nos importa. No nos importa. A veces, en otra parte, en otras oficinas, las secretarias trabajan mejor que en la Casa Coral. No sé por qué. O los sacristanes, o los cocineros, o lo que sea. Ajá, sigan leyendo, Luis. O aquí, cambien de voz, una y una, y una y una. Cambien de voz, no. Una sola voz me... Dale, 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 mujer. Íbamos como en el 30. Ah, no, íbamos en el... Verdad, verá que regresamos al 17. Vamos en el 20. Ustedes, pues, se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor. Ustedes se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, sino es comer galleta con pexicola. Siga. Pues, cada uno empieza, empieza sin más, a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Mire lo que dice Pablo. Siga. ¿No tiene en sus casas para comer y beber? Si usted quiere comer y beber, coma en su casa. Ve que esto no es una comida normal. Ve que esto no es pexicola con galletas que usted compra y come, eso lo puede hacer en su casa. Aquí es la cena del Señor, el cuerpo y la sangre de Cristo. Y como la gente iba a comer de abastante, dice Pablo, vayan a tragar a su casa. ¿Quieren beber vino y embriagarse? A su casa. Aquí no. Por eso, de ahora en adelante, ustedes verán que en la misa le dan un pedacitico de pan. ¿Para qué? Para que usted no se quede saboreando el pan material, sino el pan espiritual. Para que usted no se quede en el pan, sino vaya al cuerpo y la sangre de Cristo. Si lo captan. Por eso que ahora nos dan un pedacitico. ¿Sí? Para que usted no vaya a comer, a llenar el buche, sino que usted vaya a alimentar el espíritu. ¿Sí? Ajá. Entonces, vamos observando la importancia que tiene el pan y el vino, la cena del Señor para las comunidades cristianas. Es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Esa doctrina de nuestro Señor Jesucristo que es ofrecer el pan y el vino como alimento espiritual, pero también que es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo quiso que fuera en el pan y el vino el cuerpo y la sangre de Cristo? porque ese es el sacrificio de Él y lo dijo y esta es sangre de la nueva alianza. Lo vamos a comparar con la antigua alianza. Vamos a ver cómo fue lo de la antigua alianza. Está en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Como estamos en la escuela de Biblia ustedes me van a permitir yo sé que más nunca en la vida ustedes lo van a leer. Ojalá y si lo vuelvan a leer. Pero como creo que no lo van a volver a leer yo me voy a tomar la molestia de leerlo hoy. No vamos a ir despacio ustedes me tienen paciencia. Atene paciencia porque esta es la historia del pueblo de Israel cuando comenzó la Pascua cuando comenzaron los panes ácimos cuando comenzó lo del Cordero que ahora que eso era representación de lo que sería la Eucaristía. Ustedes deben saber que los capítulos anteriores al 12 hablan cuando el pueblo de Israel estuvo esclavo en Egipto el faraón no lo quería soltar vienen las plagas de Egipto al fin salen Dios los libera de Egipto pasan el mar son libres y ahora celebran una fiesta porque son libres como hacen la fiesta y esto será después en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esta figura estábamos bajo la esclavitud del faraón que era el diablo Cristo viene y los libera nosotros celebramos esa liberación no de Egipto sino del pecado de la esclavitud del pecado del diablo hacemos una fiesta ofrecemos al Señor un sacrificio sacrificio de la Nueva Alianza vamos a comparar el Antiguo y el Nuevo Testamento la Antigua Alianza con la Nueva Alianza la Antigua Sangre con la Nueva Sangre el Antiguo Cordero con el Nuevo Cordero para que ustedes ahora comprendan mejor la Eucaristía se celebró después de salir de la esclavitud cuando ya ahora son libres para ser libres nos ha liberado Cristo Él murió por nosotros para dejarnos en libertad para que vamos a la libertad de la esclavitud mató al pecado en la cruz destruyó al diablo en la cruz para darnos a nosotros la libertad vamos a mirar lo primero en el Antiguo Testamento y después lo miramos en el Nuevo Antiguo 12 del 1 en adelante el Cordero Pascual el Cordero recuerda cuando fue que Cristo se sacrificó por nosotros en la Pascua cuando se mataba el Cordero de Pascua Pascual dale Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Tijito este mes será para ustedes el comienzo de los meses el primero de los meses del año hablen a la Comunidad de Israel y díganle el día décimo de este mes tome cada uno un Cordero por familia un Cordero por casa pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el Cordero se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano observen entonces que la cena de Pascua iba acompañado de un Cordero en familia por eso ya en el Nuevo Tratamento seguirá el Cordero de Dios ya no un Cordero un animal sino Cristo que es el Cordero y ya una no una familia particular sino toda la gran familia de los hijos de Dios según según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer ustedes escogerán un Corderito sin defecto sin defecto Cristo sin pecado ¿se acuerda? era el Cordero sin defecto simbolizaba a Cristo sin pecado siga macho nacido en el año en lugar de un Cordero podrán tomar también un Cabrito ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer en cada casa en que lo coman ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta observe que ya entran en actividad la sangre en función la sangre van a cubrir con sangre los postes la sangre el Cordero lo van a comer la sangre la van a untar los postes siga para ver que función cumple la sangre esa misma noche comerán la carne asada al fuego la comerán con panes sin levadura y con verduras amargas por eso eso va a decir el que coma mi cuerpo hay que comerlo porque en la pascua se comía el Cordero y se comía panes sin levadura por eso la Eucaristía es hecha de pan sin levadura siga no comerán nada de él crudo o hervido sino que lo comerán todo asado con su cabeza sus patas y sus entrañas ustedes no guardarán nada para el día siguiente lo que sobre el amanecer quémenlo en el fuego y comerán así ceñidos con el cinturón las sandalias en los pies y el bastón en la mano ustedes no se demorarán en comerlo es una pascua en honor de Yahvé es una pascua en honor de Yahvé pascua significa el paso del Señor el paso liberador Dios pasó liberando a su pueblo lo que podríamos decir en el Nuevo Testamento el Emanuel Dios con nosotros Jesús el Salvador que pasa salvando a la humanidad siga durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto tanto de los egipcios como de sus animales y le mostraré a todos los dioses de Egipto quien soy yo Yahvé en las casas donde están ustedes la sangre tendrá valor de señal la sangre tendrá valor de señal en la casa donde ustedes la sangre tendrá valor de señal siga al ver esta sangre al ver esta sangre yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto se salvará de la muerte donde vea esta sangre se salvará de la muerte entonces la sangre del Cordero liberaba por eso Jesús viene a decir que sangre de la nueva alianza la sangre de Cristo derramada por nuestra salvación gracias por nuestra salvación la sangre de Cristo viene a salvarnos donde estaba la sangre del Cordero nadie moría todos vivían donde no estaba la sangre del Cordero todos morían y el Señor le dice al pueblo de Israel si no quieren morir unten la sangre en la que en los costes úntela si no lo untan morirán Jesús dice el que coma el que coma mi cuerpo y va a mi sangre tendrá vida eterna el que no no tendrá vida siga ustedes harán recuerdo de este día año tras año ustedes harán recuerdo de este día año tras año esto era un mandato para el pueblo Israel tenían que recordarlo siempre y los celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé es una fiesta en honor de Yahvé por eso ustedes y yo decimos que también la Eucaristía es una fiesta es una fiesta en honor de Yahvé es un sacrificio pero también es una fiesta sacrificio porque muere el Cordero pero también es una fiesta en honor de Yahvé porque la fiesta porque nos ha librado de la muerte nos ha librado del pecado del enemigo de la esclavitud somos libres hay una fiesta esto será una fiesta en honor de Yahvé este rito es para siempre este rito es para siempre los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día no hay que dejar de celebrarlo ellos los judíos celebraban esa pascua ese paso esa antigua alianza nosotros celebramos la nueva alianza la nueva pascua del señor siga la fiesta de los panes sin levadura ahora la fiesta de los panes sin levadura escuchen durante siete días comerán pan sin levadura desde el primer día no habrá fermento en las casas pues cualquiera que coma pan fermentado desde el primer día hasta el séptimo será borrado de la comunidad de Israel el primer día tendrán una reunión sagrada así como el séptimo ningún trabajo se hará estos días solamente prepararán lo que haga falta a cada uno para comer ustedes celebrarán la fiesta de los ázimos ustedes celebrarán la fiesta de los ázimos porque ese es el día en que hice salir de Egipto a vuestros ejércitos ahí está por eso lo vamos a celebrar los ázimos con el cordero van unidos por eso usted va a ver cuando ahorita Luca lo va a decir cuando llegó la fiesta de los ázimos el cordero lo van a escuchar siga ustedes celebrarán ese día de generación en generación este rito es para siempre desde la tarde del día 14 del primer mes hasta la tarde del 21 del mismo mes ustedes comerán pan sin levadura durante siete días no habrá levadura en las casas de ustedes el que coma cosa fermentada será borrado de la comunidad de Israel sea extranjero o nativo no comerán nada fermentado sino que en todas sus casas comerán panes ázimos Moisés pues llamó a los jefes de Israel y les dijo no demoren en buscar una res para cada una de sus familias e inmolen la pascua tomen un manojo de hisopo mojado con la sangre y marquen los dos postes y la parte superior de la puerta y luego ninguno de ustedes saldrá de su casa hasta la mañana Egipto llevando la plaga y al ver la sangre en la entrada pasará de largo y no permitirá que el exterminador entre en sus casas y los mate ustedes observarán este rito y también lo observarán sus hijos para siempre estas mismas ceremonias las harán cuando entren en la tierra que Yahweh les dará futuro no estas mismas ceremonias la tienen que hacer futuro cuando entren en la tierra que Yahweh les dará están mirando hacia el futuro siga como les tiene prometido y cuando sus hijos les pregunten que significa este rito cuando les pregunte que significa este rito les responderán este es el sacrificio de la pascua para Yahweh que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando mató a los egipcios dejando a salvo nuestras casas al oír esto todo el pueblo se postró y adoró ahí está aquí viene la conclusión el Señor donde estaba la sangre no permitió que entrara la muerte y esto es símbolo que el Señor no ha liberado pero eso era antiguo testamento miren otro poquitico en Éxodo 24 5 en adelante Éxodo 24 del 5 en adelante luego mandó algunos jóvenes para que ofrecieran víctimas consumidas por el fuego y sacrificaran novillos como sacrificios de comunión sacrificios de comunión observe que hay un sacrificio de comunión ofrecían un sacrificio de comunión que significaba sacrificio de comunión se inmolaba un animal y al comer la carne se entraba en comunión con Dios sacrificio de comunión ofreciéndose lo enseñó por el perdón de los pecados entraba en común unión con Dios comunión significa común unión siga Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas con la otra mitad roció el altar después tomó el libro de la alianza y lo leyó en presencia del pueblo escuche lo que dijo siga respondieron obedeceremos a Yahvé y haremos todo lo que él pide obedeceremos estamos en la antigua alianza el antiguo pacto están haciendo el pacto y el pueblo dice obedeceremos y haremos todo lo que el señor diga el nuevo testamento ¿se acuerda? y enseñen lo que yo le sé enseñado lo que él diga la doctrina aquí también el pueblo hacen un pacto hacen una alianza con Dios y se compromete a enseñar todo lo que él ha enseñado lo que él ha mandado lo que él diga el nuevo testamento igual lo que él diga siga entonces Moisés tomó la sangre con la que roció el pueblo diciendo con la sangre que roció el pueblo diciendo oiga esta es la sangre de la alianza que ya había hecho con ustedes esta es la sangre de la alianza que el señor ha hecho con ustedes no se le parece conocida esa palabra la de Cristo ¿se acuerda? esta es sangre de la nueva que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados entonces como lo hizo Moisés que roció el pueblo con sangre Cristo en la cruz derramó su sangre para rociar al pueblo entero al mundo entero con su sangre para el perdón de los esta es la nueva alianza por eso dice Cristo tomen coma este es mi cuerpo tomen esta es mi sangre sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes entonces hay un nuevo pacto hay una nueva alianza hay una nueva liberación y pasa entonces a hacer ese el sacrificio de la nueva alianza yo quiero que ustedes lo vean se pongan los lentes de Dios para que vean los lentes de la fe para que lo vean clarito como la vuelta del tachin en bicicleta por eso es el tarde que se oye y casi se ve observen hermanos como lo dice Pablo en hebreos bueno el escritor sagrado uno dice que Pablo otro dice que no hebreos capítulo 10 versículo uno en adelante se se intercala leo un pedazo porque ese es largo ustedes van a tener paciencia pero invito a los hermanos protestantes que también me están viendo que agarren la biblia vamos comparando antiguo testamento con el nuevo testamento antiguo alianza con la nueva alianza escuchemos como lo dice hebreos capítulo uno versículo que digo capítulo 10 versículo uno en adelante la religión la religión de la ley la religión de la ley la religión judía donde estaba la antigua ley de la antigua alianza por favor aquí nos vamos despacio y escuchenme la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir escucharon la religión de la ley contiene sombras no la realidad de las cosas no la realidad sino las sombras de los bienes por venir el antiguo testamento la antigua ley la antigua alianza era sombra figura de lo que vendría lo que vendría después que era lo que vendría después de la antigua alianza la nueva alianza entonces esto era sombra de lo que vendría después podríamos decir como cuando van a construir una casa hacen la maqueta y después hacen el edificio la maqueta es el edificio pero todavía no es la figura del edificio como va a ser repítelo de nuevo Luis la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir pero no la verdadera figura de las cosas pero no la verdadera figura de las cosas la verdadera figura de las cosas no la contiene siga aquí la muchachita por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos año tras año como no es la perfección no puede llevar tampoco a la perfección a los que ofrecen esos sacrificios años tras año en el antiguo testamento se ofrecía a Dios sacrificios se mataba el cordero como sacrificio de comunión como expiación de los pecados pero eso no llevaba a la perfección porque era sangre de animales ya lo van a ver no podía llevar a la perfección repítelo de nuevo por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios a los que vuelven a ofrecerlos años tras año año tras año tenía que ofrecer sacrificio porque esa sangre de los animales no podía perdonar los pecados y era figura no era la realidad siga de otro modo quedarían puros de una vez gracias a su culto si fuera la realidad no habría que ofrecerlo año tras año si no ya quería puros gracias a su culto a ver este pregunta ¿no? no venga 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 pero no se encadene no se encadene bueno acá tengo algo pero hay ahí es que como ahorita se está haciendo una nueva religión en nuestro país que se llaman babalaos a los tontos ignorantes les están diciendo que ellos están antes de Cristo porque antes de Cristo ya hacían sacrificios y animales y pues quisiera que de una vez lo aprovechara quizás entonces déjenme y hago un paréntesis rapidito porque yo lo voy a explicar más adelante pero si usted me hace esa pregunta entonces si algún babalao me está escuchando simplemente le respondo que eso es mentira eso está en en primera de Corintios capítulo 10 versículo 20 primera de Corintios 10 20 en adelante pero los sacrificios de los paganos los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios mire mujer présteme atención porque es para usted que te está preguntando otra vez Luis pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios a los demonios y para la oreja siga y no a Dios y no a Dios que dejen de ser mentirosos eso no es verdad vaya a engañar a otros por eso el católico tiene que tener conocimiento de la Sagrada Escritura y debe saber que si es verdad que en la antigua alianza había sacrificio pero luego fue sustituido por la nueva alianza los nuevos sacrificios que es lo que estamos viendo pero también debemos tener claro que todavía hay gente que sigue ofreciendo sacrificio de animales pero ya no a Dios a los demonios ahí está clarito para que los babalados no los engañen y si usted ve a un babalado ofreciendo un pollo un gato incluso ofrecen niños sacrificio de niños eso es a los demonios no es a Dios y se lo estoy comprobando con las sagradas primera de Corintios 10 20 no podemos hacer eso y Dios prohíbe a un católico para la oreja para que vean y no quiero no quiero no quiero significa les prohíbo no estoy de acuerdo católicos que ustedes que ustedes que dicen creer en Dios entren en comunión con los demonios no quiero eso está prohibido que un católico entre en comunión con los demonios o usted es satánico o usted es cristiano no puede ser de las dos no puede ser de las dos decida babalado santero usted es sacerdote de Satanás instrumento de Satanás ofrece sacrificio a los demonios o a Dios pero no puede ser de uno y de otro ponga cuidado la prohibición no pueden beber al mismo tiempo no pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor de la copa del Señor que es la Eucaristía y la sangre de Cristo para el perdón de los pecados y de la copa de los demonios y de la copa de los demonios que es ese sacrificio de ese pollo de ese gato o de la sangre del niño no puede porque eso es ofrecido a los demonios siga ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios por eso no se dejen engañar de los babalados de los santeros que tristemente han invadido nuestra patria con el apoyo o la luz verde del gobierno siga queremos provocar acaso los celos del Señor queremos provocar acaso los celos del Señor siga seremos acaso más fuertes que Él entonces no será esos celos del Señor lo que se ha despertado en Venezuela a causa de los babalados y de los santeros que nos metieron queda la interrogante ¿no? pero la Biblia pregunta acaso son más fuertes que el Señor quieren provocar los celos del Señor no será que Venezuela le pasó algo así que provocamos los celos del Señor por estar creyendo en los santeros en los brujos en los babalados comenzando por los del gobierno y no se vengan a decir con niñerías que me estoy metiendo en política estoy predicando la palabra de Dios a los políticos y eso no es malo y creo que cualquier persona que tenga cuatro dedos de frente entiende lo que estoy diciendo estoy hablando de la palabra de Dios para todos porque pareciera que ahora el que no se le puede decir los políticos son intocables y no se le puede decir un defecto los militares si algún militar me está escuchando hay militares que están metidos en los babalados en los santeros en esto ¿por qué? ¿por qué no busca Dios? ah no que para hacer una limpieza o para que para estar que no me caiga no me caiga nada no me caiga pava o para que no me hagan daño no, la protección es Dios la protección es Dios y como como sacerdote del Dios altísimo a estos del gobierno o a estos militares o a estos hermanos que están metidos en los babalados y en los santeros de parte de Dios como si fuera Dios mismo que les hablara por mis labios les 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 exhorto como misioneros de la misilicordia buscar el perdón de Dios porque eso es idolatría y no se pongan bravos yo sé que le puede doler porque cuando uno le meten el dedo en la llaga les duele pero del lado mío se van adoloridos pero no engañados les puede doler sí pero sépanlo claro no les estoy engañando y les estoy leyendo la palabra de Dios y la estoy compartiendo con ustedes para que tenga ojo vea y tenga oído oiga padre pero usted está bravo no estoy bravo solamente me duele como en Venezuela han entrado con tanta facilidad los santeros los babalados y los brujos y cuantos católicos están con la mentira del diablo creyendo que es lo mismo y que puede ser santero babalado o brujo al mismo tiempo o ir a los brujos o ir a la misa al mismo tiempo está prohibido por la sagrada escritura bueno era el paréntesis era el paréntesis vamos a donde íbamos estábamos viendo entonces la comparación del antiguo sacrificio de la antigua alianza con el nuevo sacrificio de la nueva aquellos eran sacrificios de animales que se ofrecían año tras año puesto que era figura de las cosas no era la realidad de las cosas mismas no tenía el poder para santificarnos y purificarnos pero ahora pongan cuidado sigan pero no cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados no como no era la realidad de las cosas cada año estos sacrificios recuerdan que son pecadores que no han sido perdonados sigan es que la sangre de los toros aquí está la explicación es que la sangre de los toros y de los chivos y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados no tiene que valor no tienen valor para quitar los pecados por eso el pueblo de israel ofrecía varios sacrificios año tras año varios sacrificios eran hoy este año mataban un toro por decir algo y el otro año otro toro porque el otro ya estaba muerto otro cordero porque el otro ya estaba muerto era otro sacrificio otro otro en el nuevo testamento ya no serán sino un solo